Hola a todas, acabamos de recibir nueva colección de vendura, mirad que bolso tan espectacular, es bandolera y os voy a enseñar todos los detalles que trae esta colección Esto da en blanco y negro y tenéis, mirad, ventanitas que se abren con esta puntilla tan chula Tenéis muchísimo bordado en todo lo que es el bolso y no sé si se aprecia pero son ladrillitos y estas tiritas de efecto madera Mirad que chula, otra ventanita por aquí, tenéis la puerta con su tirador, veis que tiene movimiento y todo Tenéis el rosetón este de aquí, esta vallita para entrar a la casa, mirad que mono y por cierto la parte del suelo viene así en efecto charol con grabadito, súper bonito Cerramos y mirad esta placa de aquí que chula, que por cierto veis que tira hacia aquí porque tiene imán para que se quede ahí pegadita al bolso Mirad que bonito, veis, tiene esta plaquita que le da súper efecto 3D al bolso y luego en los laterales esta pieza viene también bordada Voy a abrir el tejado para que lo veáis, mirad que bonito, hasta donde llega el diseño, mirad que chulo Tiene muy buena capacidad esta bandolera porque al ser más cuadradita le queda muchísimo espacio, es muy chula Y mirad el lateral que bonito, veis todo también bordadito con los ladrillitos, el efecto de madera La parte de atrás también va completamente decorada y este es el otro perfil que también es súper bonito Muy muy chula, es una bandolera que también podéis usar si queréis como bolsito de mano La tenéis disponible en nuestra web, espero que os guste La tenéis disponible en nuestra web, espero que os guste